No quiero vivir sin tu amor No quiero darle más mi sol Solo alegría que era yo Cuando estamos dos No quiero vivir sin tu amor No quiero alegría y más mi sol Solo alegría que era yo Cuando estamos dos Y todo lo más bello que me pasó en la vida Ya lleno ese espacio que nadie más ocuparía ¿Qué me pasaría a mí? De verdad no lo creía Pero Dios toca mi puerta avisando que vendría La niña más hermosa que habita todo este mundo No dejo de pensar en ella ni siquiera un segundo Mi sentimiento es más bello y también más profundo Todo esto de ser padre la vi a ti te lo sé Y el tiempo te da las lecciones para que tú aprendas Están cometidos errores eso yo no lo niego Pero creen hija mía que hago lo mejor que puedo Cuando sé que nos veremos me quedo yo perfecho Yo sé que tú también sientes lo que yo estoy sintiendo Cuando me quedas mirando es como verme al espejo Que nos parecemos tanto que parece un reflejo Es increíble como pasa de rápido el tiempo Si parece que fue ayer que yo te comí en mis brazos Cuando sí me vi que tú me llevaron Déjame enviar un cuarto contigo para decirte Y ahora su cosa ella hace sola Y con ella va llevando tarea a casa Están orgulloso de ti Me siento hija mía Pronto viviremos juntos para verte todo el día Mi promesa Franchita Z-E-I-C-A-O Les Music Jory Hermana Paca Si no quiero vida sin tu amor No quiero lágrimas mi sol Solo alegría quiero yo Cuando estamos los dos No quiero vida sin tu amor No quiero lágrimas mi sol Solo alegría quiero yo Cuando estamos los dos